Este fin de semana la Cruz Roja de Pérez Celedón completará el plan operativo que comenzó a caminar desde inicios del mes de julio. Este fin de semana es el cierre de vacaciones de medio periodo y le ponen mucha atención a los sectores de recreo más populares para los generaleños y personas de otros puntos de la región sur del país. Pues seguimos con la misma metodología de trabajo que traemos desde el inicio de vacaciones de medio año, estamos corriendo exactamente desde el día primero. Estamos cubriendo con unidad y con personal en el área que nos asignaron, que es en Playa Dominical, y obviamente por cualquier situación que se den a los alrededores, pero sí, seguimos con la misma metodología, esperando a que todo transcurra como hasta el momento. Hasta el momento se registran dos personas fallecidas por accidentes acuáticos en Golfito y dos en accidentes de tránsito durante el periodo de vacaciones. Y otro tras un accidente en motocicleta en Buenos Aires de Punta Arenas. Sí, la verdad que sí, muy, muy, muy tranquilo. Un par de casos ahí, pero no, 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 nada relevante por dicha. Pero sí, hasta el momento todo ha estado con mucha tranquilidad. Según el Instituto Meteorológico Nacional, este fin de semana la lluvia podría acompañar el cierre de vacaciones. En la Cruz Roja realizan una serie de recomendaciones y tiene que ir a la playa. Sí, todo pinta que sí, va a estar el asunto pues con bastante lluvia. De nuevo, las mismas recomendaciones que nunca están de más, pues tener cuidado, no abusar de las condiciones, sobre todo en el agua, cuidarse después de comer, dar el tiempo prudente. Y a los padres o a los encargados de que lleguen menores a la playa, pues no abandonarlos, de no perderles de vista. Porque la idea es que esto se disfrute, que lo disfruten en familia y por parte de nosotros, pues de llegar aquí con tranquilidad y que no hubo ningún percance que atender. También realizan otras recomendaciones en el caso de viajar a la montaña, otra de las opciones favoritas de los vacacionistas. Sí, claro, de hecho que sí, mucha gente, pues cada quien busca su método de aventura y obviamente las mismas recomendaciones, llevarse su equipo necesario, todo lo que requieran para pasar, que disfruten el tiempo, que van a pasar de vacaciones de la mejor manera. Y obviamente, pues nosotros seguimos anuentes a cualquier situación, esperando en que todo salga de la mejor manera. La precaución es uno de los aspectos que resaltan en las autoridades de rescate para evitar complicaciones durante los últimos dos días de vacaciones.